Luego de la reorganización nacional, la arquitectura empezó a jugar un rol cada vez más importante en la urbanización y el desarrollo económico. Para 1880 empezaron a surgir varios estilos arquitectónicos que se destacaron, tanto en el ámbito civil, gubernamental y eclesiástico, y de la clase trabajadora e inmigrante hasta incluso, obviamente, la clase acomodada. Poco después de la epidemia, la epidemia de fiebre amarilla, algunas de las familias porteñas pudientes se desarrollaron hacia la parte del norte de Buenos Aires. Entonces se identificaron nuevas casas que eran particulares por ser solo un bloque de habitación, guión galería, guión patio, y que cuyas puertas interiores dan solo a cada habitación contigua. Esto se lo conoce como la famosa Casa Chorizo, un tipo de vivienda que fue utilizada desde Buenos Aires, Rosario, Corby y otras grandes ciudades, sobre todo desde 1880 hasta mediados de 1930, y que al igual que otras construcciones tendrá diferentes estilos. Pero obviamente los tipos de edificios que más se destacaron de este periodo son los grandes palacios, que sin ninguna meta al negocio, los clubes, los bancos, etc. O sea, para entonces el academicismo o Bux Arts, el eclisticismo y algunos títulos historicistas como el neogótico o el neorelacimiento, ya predominaban la escena arquitectónica argentina con realizadores como el Teatro Colón, el Palacio del Correo Central, el Palacio de Arrasurís y el Palacio de Aguas Corrientes. Esta última, con su fachada, realizada en 130.000 ladrillos esmaltados y 300.000 piezas de cerámica importadas de Bélgica e Inglaterra, que ya predice la llegada del Art Nouveau. Más interesante en realidad es el caso del Palacio de Arrasurís, que actualmente es el Museo Nacional Articulativo, que fue diseñado por el arquitecto francés Hané Saint-Jean, quien diseñó otros palacios argentinos como el Palacio Bosch o el Palacio de San Susín, que en este último se encuentra en la ciudad de Buenos Aires de San Fernando. Sergent fue encargado por el diplomático chileno Matías Errasurís y su esposa Josefina de Aldiar para construir un gran hotel particulier. Y aunque la construcción se retrasó por la Primera Guerra Mundial, se pudo terminar en 1917. A excepción del Gran Salón, que es un estilo más de Luis XIV, las otras salas importantes, el vestíbulo, la antencámara y el escritorio, es de Luis XVI. Además de su colección de pinturas, tapicería y esculturas, el vestíbulo tiene una cabada realizada en Piedra París, un tipo de revoque muy utilizado en esta época en Argentina. Y hay unos jardines diseñados por el paisajista Agile Duchamp. Pero durante esta época también hubo un interés en la jardinería. Sobre todo gracias a las creaciones de otro gran paisajista francés, Carlos Taiz, quien hizo los jardines en la mayoría de los parques en Buenos Aires, como el secaso del Bosque de Palermo, el Jardín Botánico, entre otros, así como otros parques en el interior, como el Parque Interpetencia de Rosario, el Parque San Miento de Ciudad Córdoba, o hasta el Parque del 9 de Julio en Tucumán. Incluso hizo un primer gran relevamiento sobre las cataratas de Iguazú, convirtiéndola también en un parque. Pero obviamente al mismo tiempo que se crearon todas estas construcciones, paisajes, etc., hubo otro tipo de construcciones, edificios, sobre todo los conventillos, en los que los inmigrantes tenían que subsistir, como siempre sabían, la falta de obra, para que esta parte de la población pudiera ver un poquito mejor. Otros destacados estilos aparecieron entre 1900 y 1990. Primero el Art Nouveau, que era importado a Europa, aunque dependiendo de cada país, tenía también diferentes nombres, con algunas pequeñas diferencias. En Buenos Aires, una mezcla de estilo francés, italiano, español, y con obras como la Confetería del Molino, la Galería Güemes, y el Edificio Otto Wolf, la Casa Calice, entre otros. Aunque el más irreverente es el Palacio Barolo, otro edificio modernista diseñado por el italiano Mario Palanti, que en este caso no es un palacio dedicado a una sola familia, sino que es un edificio de oficinas, con un paseo comercial en la entrada, para el momento de su inauguración en uno de los edificios más altos de la ciudad de Buenos Aires, y cuya estructura está basada en todo el ordenamiento de la obra máxima de Dante Alighieri. Que es la divina comedia, como obviamente el pasaje central del edificio, representando el infierno, y el faro del barolo, al paraíso o empireo. El Art Nouveau también se extendió a ciudades del interior como la Plata, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Tucumán, y por sobre todo obviamente Rosario, con estilos en su mayoría provenientes del modernismo catalán, con arquitectos como Francisco Rocasimo, y obras como el Palacio Cabanello, el Club Español, y así como otros estilos como el Jackie Club y la Bola de Nieves. Para la década de 1990 apareció el Art Deco, con obras como la Equitativa del Plata en Buenos Aires, o el Palacio Minetti en Rosario, y arquitectos como Alejandro Virasoro, pero para entonces ya la arquitectura estaba yendo hacia formas bien racionalistas, que se le han notado sobre todo durante los años 30. Como todas las artes, la arquitectura siempre cambia, y estos cambios permitieron una masificación de las grandes ciudades argentinas. Para el próximo capítulo, la pintura se vuelve impresionista, tanto en grandes escenas del campo argentino como del puerto porteño. Para el próximo capítulo, la pintura se vuelve impresionista,